Momentos de pánico vivieron los habitantes del barrio San Joaquín la noche del lunes 22 de noviembre. Siendo las 9 y 30 pm un cruce de disparos entre la policía y un presunto ladrón, alertó a la comunidad de este sector de la ciudad de Valledupar. Reportaron las autoridades que un hombre intentaba perpetrar un atraco a mano armada cuando fue sorprendido por una patrulla de la policía. El supuesto ladrón atacó a disparos a los uniformados que respondieron utilizando su arma de dotación. En el cruce de disparos resultó gravemente herido el sujeto que aún no ha sido identificado. Esta persona fue llevada a un centro asistencial donde finalmente falleció a raíz de los cinco impactos de bala sufridos en el abdomen, toras y glúteo. Los agentes de la policía le incautaron a este ciudadano un revólver calibre 38. Presuntamente el hoyo exiso pretendía robarle su motocicleta a un joven que labora haciendo domicilios en esta capital.